¡Hola! ¿Cómo están estimados? En este vídeo les contaré quiénes son los 23 jugadores que irán al Mundial en Rusia, los cuales son dirigidos por Oscar Washington Tavares. Arqueros Fernando Muslera, jugador del Galatasaray de Turquía. Martín Silva, jugador del Vasco Bagama. Y Martín Campaña, jugador de Independiente de Argentina. Defensores Diego Godín, jugador del Atlético de Madrid. Sebastián Coates, jugador del Sporting de Lisboa. José María Jiménez, jugador del Atlético de Madrid. Maximiliano Pereira, jugador del Porto. Gastón Silva, jugador de Independiente de Argentina. Martín Cáceres, jugador del Alacio. Y Guillermo Varela, jugador de Peñarol. Mediocampistas Naitán Nández, jugador de Boca Juniors. Lucas Torreira, jugador de la Sampdoria. Matías Vecino, jugador del Inter. Rodrigo Betancourt, jugador de la Juventus. Carlos Sánchez, jugador del Monterrey. Cristian Rodríguez, jugador de Peñarol. Diego Laxal, jugador del Génova. Giorgian de Arrascaeta, jugador del Cruzeiro. Y Jonathan Urreta Vizcaya, jugador del Monterrey. Delanteros Maximiliano Gómez, jugador del Celta de Vigo. Cristian Stuvani, jugador del Girona. Edinson Cavani, jugador del PSG. Y Luis Suárez, jugador del Barcelona de España. Los tres jugadores que se quedaron fuera de la convocatoria son los siguientes. Federico Valverde, jugador del Deportivo La Coruña. Nicolás Logueiro, jugador del Seattle Sanders. Gastón Ramírez, jugador de la Sampdoria. Y para terminar cabe recordar que el técnico de la selección de Uruguay es Oscar Washington Tavares. En estos días les estaré trayendo la lista definitiva de las demás selecciones, ya que este 4 de junio, es el último día para entregar dichas listas. Y ahora cuéntenme, ustedes que piensan sobre la lista definitiva de la selección de Uruguay. Para ustedes hay algún jugador que no esté en la lista de 23 y que debería haber sido convocado. También díganme si hay algún jugador de la lista de 23 que no debió ser convocado. Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Si les gustó el video les agradecería mucho que se suscribieran a mi canal y le dieran su respectivo like, ya que eso me ayudará mucho a que este video llegue a más gente, y por ende poder seguir haciendo más videos. Sin más que decirles nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.